hola chicas como estan este video es para enseñarles como mezclar el polvo acrilico natural con glitter para que quede un color bien bonito por ejemplo yo mezcle este este acrilico natural con este morado y quedo mas o menos así no se si lo lograran ver bien pero yo me hice una uña escultural mas o menos queda asi en la uña no se si podran ver pero queda bien bien bonito lo unico que hice fue mezclar el polvo natural acrilico natural con un poquito de gris de brillos como este mas o menos miren aqui mezcle polvo natural con este moradito aqui mezcle polvo natural con estos brillos blancos aqui mezcle el polvo natural con estos brillos azules aqui mezcle aqui no mezcle nada aqui solamente eche este acrilico rojo aqui mezcle este glitter rojo con el polvo acrilico rojo y les voy a enseñar como quedan las uñas en las uñas mas o menos voy a empezar desde aqui este me lo hice en esta uña no se si podran ver bien tambien lo hice en otra uña en esta y queda precioso mas o menos este es un tip natural y mas o menos miren como se ve acrilico natural con el brillo morado y queda mas o menos asi es este queda precioso ok ese es ese el siguiente es este que es el segundo que fue polvo natural acrilico natural con brillos blancos mas o menos queda asi no se si podran lograr a ver bien pero queda bien bien bonito ok el siguiente fue polvo acrilico natural con brillos azul y miren como queda miren aqui es este queda precioso 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 el rojo natural este es el rojo un polvo acrilico rojo que es este lo eche aqui le cayeron unas cuantas gotitas de brillo pero bueno este es el natural es este no tiene nada y este es el otro que fue el polvo el polvo rojo con brillo con brillo con brillo con este rojo miren la diferencia este es sin brillo y este es con brillo se ve precioso y bueno ahora voy a mezclar para que vea mas o menos voy a mezclar el polvo natural con con rojo y les voy a enseñar mas o menos como lo hago pueden utilizar para mezclar yo compre este en una tienda de 99 centavos mas o menos es asi lo pueden conseguir en cualquier tienda un dolar y ahi pueden echar sus polvos bueno voy a coger una cucharadita de estas una cucharadita de polvo polvo natural polvo acrilico natural y lo voy a vaciar coge una cucharadita ahora voy a coger media cucharadita de de brillos rojos media cucharadita de brillos rojos media cucharadita de brillos rojos otra vez y esto lo mezclo con un mezclador y ya esta es todo ahora le voy a mostrar en una uña mas o menos le voy a dar un ejemplo este es un tip blanco pero no importa voy a coger un poco de acrílico ya lo tengo aquí preparado aquí está el acrílico lo que voy a hacer es coger un pincel y aplicar el color que hice en el tip que fue este, el natural con un brillo rojo y lo voy a aplicar para que vean que precioso queda después que le apliquen el brillo, el acrílico con brillo luego le dan una capa de acrílico natural por arriba si quieren que quede más claro lo que hacen es echarle menos brillo al al polvo acrílico natural y va a quedar menos rojo más o menos queda así miren que preciosidad así va a quedar su uña y bueno chicas eso es todo eso es para unos tips para que vean como pueden lograr colores bien bonitos solamente con polvo natural solamente agregándole brillos o glitter como quieran decirle eso lo pueden conseguir en Sally en un dólar estos brillos por un dólar en Sally y así es como quedan les voy a hacer un tip les voy a luego si tienen algún comentario alguna pregunta solamente tienen que escribirme y preguntar sé que me he hecho muchas preguntas y no las he contestado es chicas porque no he tenido tiempo pero no se preocupen que sí las voy a contestar lo más pronto posible espero que les haya gustado y nos vemos en otro video